Desde hace algunos meses viene circulando en Sonson el rumor de que varias personas habrían perdido su dinero en una supuesta estafa tipo pirámide. Según algunas fuentes anónimas consultadas por este medio, miles de millones de pesos se habrían perdido. Así es Alejandra, además se manifestaron que propiedades como casas, fincas y vehículos habrían sido vendidos para ingresar el dinero a la supuesta estafa. Incluso algunos han realizado demandas en los juzgados municipales contra el que sería la cabeza de la pirámide. De confirmarse por las autoridades la cifra de dinero que se habría perdido, sería histórica la recaudación en la supuesta estafa tipo pirámide en el municipio. Informe especial en Sonson TV Noticias. Una de las personas que ingresó el dinero a este sistema de captación y que dio su versión manifestó que quienes recibían el dinero le generaban confianza. Más que todo ingresé fue por una persona conocida. Ya conocí a Jonathan, conocí a un familiar de Jonathan que estaba metido en esto y digamos que cuando empezamos, empezamos con muy poco dinero. Pero a nosotros nos dio la confianza fue, digamos que la organización. Jonathan es organizado, creó empresa y hizo contrato. Al hacer contrato, pues digamos que uno es más ingenuo y uno siente como una seguridad. Para uno es una seguridad uno tener un contrato donde hay algo firmado, donde uno sabe que puede mandar, pero uno peca de ingenuo porque uno no revisa nunca los contratos, lo hace revisar de un abogado. Y se da cuenta que el contrato está mal. Por ejemplo, yo estaba con el 8, con el 8%. Deudar no. Deudar no porque sé que hay negocios que son muy rentables y a veces digamos que la cantidad hace el... Hay gente que no le importa ganar poquito, que los demás ganen bastante, pero que su negocio fluya. Es, pues digamos que yo, es una especie de negocio muy rentable. Entonces no medio como tanto, como miedo, como que eso es mucho, no. Empezando, nosotros empezamos con 20 millones. Pero logramos tener 600 millones millones con ellos. Sonson TV Noticias consultó al gerente de la cooperativa Coopetraban en el municipio, quien explicó cómo funcionan las estructuras piramidales e invitó a los sonsoneños a ser más precavidos. Una pirámide no es más que un engaño. Es uno de los engaños más conocidos a través de la historia. En los últimos días, pues varias personas me han consultado acerca del tema y pues hay varios aspectos en los cuales se puede mencionar, por ejemplo, lo que son las redes multinivel, de lo que es un esquema poncio, de lo que es una pirámide. Pero finalmente una pirámide no es más que una especie de, comillas, empresa que te pueda ofrecer unos grandes rendimientos financieros en la medida en que pues vaya cantando dinero de otras personas. Es simplemente que cuando entregas, por decir algo, vas a entregar 10 millones de pesos, te están ofreciendo unos retornos de por lo menos casi que el doble y un poquito más del doble en cuestión de 12 meses. Por decir algo, si haces una inversión de 100 millones de pesos, es increíble que en 12 meses te estén entregando 220 millones de pesos. Eso de por sí pues es básicamente lo que funciona con un esquema piramidal. Ya desde el punto de vista de empezar a entender qué era lo que había pasado con esa estafa, porque en la medida que alguien invierte en una pirámide de estas, pero lo que hace sencillamente que estás recibiendo un dinero y hay gente que te va a garantizar, no, yo gané, pero gané a partir de qué? De la pérdida de otros. O sea, que lo que le estoy quitando una parte de lo que le estoy quitando a Pedro, se lo estoy dando a Juan y la otra parte me quedo yo con eso. Finalmente eso tiene fachadas inclusive de ser supuestas empresas, pero normalmente quien lo maneja es una persona o unas personas naturales. Igualmente, la directora de agencia de la cooperativa Coabejorral manifiesta que un particular no brinda las garantías para responder por el dinero en una inversión. Y es que cuando nosotros vamos a entregar nuestros recursos debemos saber dónde los estamos entregando, qué respaldo tenemos de ese dinero que nosotros estamos entregando y qué tanta responsabilidad tiene la entidad o cómo esa entidad me puede responder. Las entidades financieras, llámense bancos, llámense cooperativas, tenemos un ente de control. Entonces, ¿qué garantiza este ente de control? Primero, que las entidades que van a prestar sus servicios de captación sí tienen la capacidad para responder. En este caso, que sí tengan el capital, que sí tengan la reserva y adicional, que esas entidades sí tengan un seguro. Entonces, por ejemplo, los bancos tienen un seguro que se llama FogaFin y las cooperativas un seguro que se llama FogaCop. Entonces, cuando una persona va a invertir el dinero, principalmente debe garantizar que esta entidad sí está inscrita, primero que todo, y vigilada por la superintendencia a la cual corresponda. Y segundo, que también tenga ese seguro que le va a respaldar sus ahorros que tiene invertidos. Para quienes fueron víctimas, uno de los aspectos que más generaba confianza era que llevaban varios meses dando rentabilidad a otras personas, la cual estaba entre el 7.5 y 8% y algunos intermediarios recibían entre el 10 y 12% de interés, cifras que ninguna entidad financiera en el país ofrece. Para mí es una pirámide. Esto es una pirámide total. Esto no tiene un fundamento, no tiene pruebas, no tiene una estructura que no diga que no somos una pirámide. Estuvimos año y medio, desde noviembre del 2020. Empezamos en noviembre del 2020 y hasta, pues digamos que hasta la última vez que nos dieron intereses, hasta marzo. En abril no hubo pagos, entonces mayo se estaba esperando la plata y tampoco llegó. Y ya la estaban empezando, era tu que no, te consignó tal día, te consignó tal día, te consignó tal día y nunca, ya hasta el día de hoy, no se volvió a saber nada de dinero. Entonces digamos que en ese orden de idea sí, nos dimos cuenta que ya eso es una pirámide porque, no, es que si no aparece nadie de las personas que están implicadas, pasó algo. Cuando nadie da la cara, pasa algo. La duración de este tipo de estructuras puede variar, incluso hay unas que pueden funcionar hace varios años. Algunas, como te mencionaba, el caso de lo que fue Bernard Madoff, pues duró más de una década. En Argentina también hubo un caso bastante conocido y ellos pues se camuflan a través de, primero, ofrecer una alta rentabilidad. Es lo primero que a uno le debe generar, pues como desconfianza. Segundo, empiezan a reclutar personas para que hagan el trabajo y ser, digamos, como los asesores comerciales y los trading, para mencionar pues de lo que son personas que están trabajando. Inclusive, un aspecto es el de que algunas personas tengan que pagar por trabajar. Eso también debe llamar la atención. La otra es de que deslumbran, precisamente haciendo unas fiestas, voy a gastar una cantidad de dinero con los posibles inversores nuevos que vaya a tener. Y eso es un truco muy viejo. Se llama el truco del millón de dólares, donde yo sencillamente en una fiesta me gasto más de un millón de dólares, invito a whisky y a cantidad de cosas y me doy unos lujos y con eso deslumbro a una cantidad de personas incautas, y escúcheme la expresión, pero que se dejaron deslumbrar solamente por eso, porque les gastaron, porque les hicieron eso y entonces tenemos una tendencia muy nefasta en nuestro medio y es la de creer que esas personas que aparentemente han conseguido dinero, pues son personas muy exitosas, pero deberíamos de cuestionarnos cómo se consigue dinero de la noche a la mañana tan fácil. Eso no lo es. Pero cuando se habla de inversiones en trading, cuando se habla de inversiones en criptomonedas, donde yo no veo cómo es que está generando esa rentabilidad, pues eso realmente tiene que empezar a llamar mucho, mucho la atención. ¿Cuánto va a durar esa empresa? Esa empresa va a durar solamente hasta el momento en que dejen de llegar supuestamente nuevos inversores, porque con los dineros que están trayendo esos nuevos inversores, es que yo lo voy a poder pagar ese 7% o ese 10% o inclusive hasta ese 12% a los inversores que ya tengo. Cuando ya no tengo más inversores nuevos, pues sencillamente es cuando esto se revienta y no tienen cómo llegar a poderle pagar a los demás. Y cuando eso sucede, pues sencillamente quién es la persona responsable o las personas responsables de esa empresa desaparecen. Vaya, consígalos para que respondan por eso. No los encuentran. Incluso en el juzgado civil del circuito de Sunzón, Antioquia, reposan varias demandas contra quien sería el presunto responsable de la captación ilegal y masiva de dinero en el municipio. Pues siempre han dicho que van a devolver el dinero para diciembre y también están diciendo que tienen que quitarle las demandas o las denuncias que tiene Alejandro para poder devolver el dinero o poder traer el dinero supuestamente que tiene el exterior. Pero no, hasta el momento nos dan respuesta. Vamos ya a 14 personas que nos hemos reunido, que estamos, digamos que ya denunciamos ante la fiscalía. Ya se denunció ante la fiscalía, se denunció ante la DIAN, superintendencia de sociedades y la superintendencia financiera. Ya se presentaron denuncias, ya la superintendencia financiera está investigando, está revisando pues digamos cómo era que captaban el dinero, de qué forma, en dónde lo invertían, a quién le transferían. Ya eso es un tema ya legal, que digamos que yo no sé cómo es el proceso, con ellos ya cómo lo hacen, porque a nosotros no nos cuentan nada de eso. La única persona que nos cuenta algo a nosotros es la fiscal. Pero ya la fiscal, como todavía no ha empezado investigación, porque hay muy pocas personas que han denunciado, está muy quieto el tema. Se necesitan más personas que apoyen la denuncia para que la fiscalía estuve más rápido. No, yo no creo que se recupere. Es complicado saber que van a entregar una suma tan alta de dinero si las personas que están involucradas en esto no saben hacer nada más. Digamos que, yo digo, como yo se lo dije a una persona, para mí la persona con la que yo entré es una víctima más de Alejandro. Pero legalmente está involucrada. Bueno, entre personas y las cuentas que hemos hecho, de cuánto dinero pueden tener, sabemos que pueden haber más de 20 mil millones. Puede estar sobrepasando los 30 mil millones de pesos. Las personas que tengo conocimiento y que nos hemos sentado a hablar de cuánto dinero se ha manejado. Y personas, no pueden haber más de 300, 400 personas metidas en esto. Porque cada día más que uno le preguntaba a alguien, yo también estaba metido ahí, pero con otra persona. Algunas tenían contrato, otras no tenían contrato. Todo es un… no, esto es una cadena. Finalmente, los directores de cooperativas financieras consultados por este medio recomiendan invertir el dinero en lugares legales y vigilados y además tener presente que también ingresar a este tipo de pirámides pasa por un factor ético. En el país, ninguna, digamos, organización está en este momento regulada por la superintendencia para llegar y trabajar con criptoactivos. Cada cual es libre de hacer la inversión en, digamos, en empresas que generan ese tipo de riesgos. Pero hay una cantidad de plataformas que en este momento, pues, una empresa XYZ puede ofrecerte retornos de hasta el 200%, y eso de por sí tiene que llamar la atención. Hombre, si yo no estoy consciente de que estoy arriesgando de pronto un patrimonio bien importante, pues la idea es, primero me asesoro de dónde me voy, de dónde voy a llevar realmente ese dinero. Finalmente, pues, digamos que lo que queda de todo esto es un tema de principios y de valores, porque algunas personas pueden llegar y mencionarte que, pues, yo invertí y realmente a mí me han devuelto y me han retornado lo que me prometieron. Pero, ¿a costa de qué? A costa de la pérdida de otros, de cuántas familias que se quedan sin un patrimonio, de cuántas personas que hacen un crédito en una entidad financiera supuestamente para llegar y ganarse el dinero muy temprano. De eso, como decimos las personas ya mayores, de eso tan bueno, no dan tanto. Y lo otro es que uno nunca debe dejarse deslumbrar, porque es que ni siquiera el negocio de las drogas produce una rentabilidad de esas. Lo que para algunos en este momento pudo haber sido encontrarse la mina o la gallinita de los huevos de oro, pues para otros en este momento es de mucha tristeza, de crear problemas de salud mental, porque imagínese solamente el hecho de pensar que hice un préstamo en una entidad financiera, la invertí en este tipo de plataforma o, digamos, de pirámide y que a mí me van a retornar el dinero. Eso no lo van a retornar. Y lo otro que a uno le debe llamar la atención es que este tipo de, digamos, de personas que ofrecen esos servicios, pues no creo que lo vayan a hacer cuando encontraron la gallinita de los huevos de oro, que llamen a más personas a que inviertan porque supuestamente encontraron el algoritmo a nivel de las plataformas digitales donde hacen la función de encontrar los mejores 30 trading para que ellos hagan las inversiones en bolsa, en criptos, y eso no es real. Si yo tuviera un algoritmo de esos, lo estaría compartiendo en una sociedad como la que tenemos. Creo que eso no se daría. De que es que una persona ha adquirido una serie de activos, bien sea a través de nuevos inmuebles, bien sea a través de vehículos, bien sea a través de viajes, eso tiene que llamar la atención. Recuerde que en el país, y me excusan de pronto, pero esa cultura traqueta puede sonar muy fuerte, esa cultura nos ha traído mucho más a nosotros como sociedad. Es un tema muy delicado porque nos dejamos mover por el tema de que nos van a pagar a una tasa muy alta, y eso pues obviamente a quien no le va a gustar invertir su dinero y recibir muy buena cantidad de dinero por esa inversión, pero yo pienso que es mejor tener invertido a menos tasa, pero en una parte segura, que usted sepa que ese capital que usted se consiguió con tanto esfuerzo, que ese capital que usted se luchó durante toda su vida no se le va a perder. Yo creo que el mejor consejo que podemos dar después de lo que hemos visto, después de lo que se ha vivido, después de las pirámides, de todas estas formas de captación ilegal de dinero, yo pienso que es un tema de asegurarnos dónde vamos a dejar nuestros ahorros. Como hablábamos ahorita, es mejor tener el dinero invertido en un lugar seguro, así no me esté dando tanta rentabilidad, que en últimas en recibir muy buen dinero durante un tiempo, sin saber o tenerlo inseguro de que en algún momento el dinero se me va a perder. De hecho, pues digamos que algo que sucede mucho con estas formas de captación ilegal de recursos, es que yo empiezo a invertir y yo empiezo a traer gente, empiezo a traer gente, y obviamente ese traer gente, después en un momento de que de pronto todo caiga, me va a traer unas consecuencias administrativas y penales, que ya también es un tema legal bastante delicado. Quien hoy es víctima de esta supuesta pirámide y dio su versión, manifiesta que no cree recuperar el dinero que invirtió. No obstante, espera que los responsables paguen de manera penal o financiera. Yo digo que esa plata es un estilo de vida que se dieron muchos, porque el tema es que así como habían personas que invertían, ese mismo dinero se la repartía, digamos que otras personas que ya tenían rentabilidad, y se estaban dando estilos de vida. Las personas que mejor están en estos momentos son las cabezas de esto, las que terminaron con todas las propiedades, carros, todos los tangibles. Pero ya, las otras personas, los últimos que ingresan, como toda pirámide, el último que ingresa es el que pierde, los primeros que ingresan son los que gozan. Pero yo que le digo a todas las personas que denuncien, primero que todo que denuncien, que vayan a la fiscalía, denuncien, pongan su denuncia, porque si no esto acá en Colombia nunca se va a acabar. Entonces, si no se hacen esas denuncias, estas personas pueden seguir captando dinero, pueden seguir haciendo una pirámide, un negocio, recoger más dinero en otro lado, y perderse y hacer su estilo de vida así en cualquier parte. Digamos que, si de todo corazón, si deseo que muchas personas denuncien, para que se esclarezca en realidad que es lo que pasó, para que las personas no se queden con los ojos tapados, sino que vean la realidad de lo que pasó. Digamos que realmente unos están disfrutando, hay personas muy, muy necesitadas y que quedaron muy mal a raíz de esto. Conozco casos de personas que perdieron su casa, personas que tenían un estilo de vida o que están haciendo algo por salir adelante y vendieron su moto o lo que sea para empezar y quedaron en la calle. Entonces, si, si como pensar en esas otras personas, no pensar en cada uno. Dejar digamos que ese egoísmo, ah, que yo gané y ese perdió, entonces no es problema mío. No dejar ese egoísmo y denunciar que todos tenemos derecho a saber la verdad de lo que pasó. A ver.. No, no, no Gracias.